Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Esta vez vamos a reaccionar un video que encontré por acá. No sé si les gustará, pero los tengo que buscar hoy. Un saludito ahora para una amiga mía madre. Miren, ahora vamos a empezar con el video. Miren, ahí está la tele. Perdón chicos, ux. Perdón chicos. Me preguntaron. Miren, miren chicos. Suscribirse. No sé, ya sé. Miren chicos. Miren chicos. Miren. 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 de la neblina, que bueno pues se ocultan, son cobardes se esconden por aquí y pues nos dieron por aquí plantitas un poquito extrañas ¿por qué no me dan el ramo de gato? el ramo de gato, aquí teníamos milagros creo yo, por la medida del cápiz que más o menos sirve, como lo mismo también vimos que venían estos zombies con globo así que el cápiz va a ser clave y ahora la madre de cosetas y las guisantes, la estrellita bueno, a ver, ¿qué tipo podemos armar por aquí? yo creo sinceramente que los zombies van a caer bueno, este yo creo que hay vengan chicos su video link en la descripción a su canal, bueno, no no me hagan caso, eso no era chicos, si quieren un juguete mío ya empieza un play, tienen que suscribirse denle like queremos llegar a los 2000 gracias bueno chicos todo esto fue por hoy lo siento si fue poquito pero tiene que ser porque tengo que comer así que chao chicos no vemos en el próximo video ay no vemos no vemos